Me gusta darme parranca con mis amigos ¡Arriba Hidalgo, tu pala! Me encanta la bolonchillera, es mi delir Pasando de baño en baño, traemos Andando mi pinche, que lo canto los de nueve Pasando de baño en baño, traemos Y nos vemos en el próximo video ¡Arriba Hidalgo, tu pala! Me encanta la bolonchillera, es mi delir Pasando de baño, traemos Pasando de baño en baño, traemos Y nos vemos en el próximo video Puedo comenzar a hacer recantar, volar Tiro para atrás, yo leo pañé Nos vemos en el próximo video Una vez nos vemos en el próximo video Vamos caminando el carro por un camino Pero aunque se nos inquiremos, va deprimido Y vamos tomando todo lo que nos muere Nosotros vamos a creernos un marrón es Y del planeta se canta el mundo Y del planeta se canta el mundo Y del planeta se canta el mundo Y el mundo que gana la ha desfajado Con todos los gana ¡Viva el pepapá! ¡Viva el pepapá!